Una de las inversiones en Granma está dirigida al montaje de silos para almacenar en la comunidad Callamas, municipio Río Cauto. Aquí fuerzas del Ministerio de la Construcción y la empresa Talleres Agropecuarios 26 de julio levantan cuatro megaestructuras con capacidad de mil toneladas cada una, una obra que pretenden entregar en septiembre próximo. Aunque menos adelantada, también marcha la construcción de tres silos de impureza y un secadero en la comunidad José Martí de Llara y otras dos torres de secado en los municipios Bartolomé Mazó y Media Luna. Se trata de buscar mejores condiciones para enfrentar el compromiso contraído con la máxima dirección del país de producir acá más de 90.000 toneladas de arroz consumo. Estamos hablando de una capacidad de almacenaje de arroz cáscara seco sobre silo de 7.000 toneladas y de una capacidad de secación de arroz cáscara húmedo por encima de la ya asistente de 147 toneladas por día. O sea, 55 en Bartolomé Mazó, 55 en Llara y 37 en media luna. 147 toneladas de arroz cáscara seco más que lo que tenemos hoy sobre los secaderos ya existen. Por la importancia de este renglón para la nación, del cual todavía se importa alrededor del 70% de lo que se consume, las máximas autoridades de la provincia chequean periódicamente las inversiones. El monto total asciende a 3.7 millones de pesos y aunque hay limitaciones con los recursos, dígase áridos, electrodos y acero, la meta es dar conclusión en el propio 2019. Catiusca León, en directo.